Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más hoy os enseño los últimos productos que he comprado y porque luego siempre se me acumulan un montón y prefiero hacer ahora un vídeo cortito que uno de 200 minutos entonces en Amazon os conté que hace el último haul que subí que me había comprado varias cosillas y entre ellas ha estado, he pedido este libro de secretos de belleza estoy últimamente obsesionada con este tipo de belleza coreana y demás porque ellas tienen una piel muy bonita y te cuentan por qué tienen esa piel tan bonita aparte de la genética, también utilizan otros sistemas para tener ese brillo en la piel y tan sedosa y demás entonces bueno, a partir de este libro y de vídeos que he visto me he comprado varias cosillas que ahora os enseñaré de belleza coreana de todas maneras deciros que si no lo queréis comprar en Amazon lo tenéis en Adafnack, ayer lo vi y bueno, a mí me ha llegado, ya me lo he leído, ya lo he terminado de hecho tengo hasta mis notitas y todo y creo que en Amazon está un pelitín más barato no mucho más, pero creo que sí luego, todos los años, si no un año sí, un año no me suelo comprar gafas de sol me lo preguntáis mucho porque yo os digo que las mejores gafas solares y coinciden conmigo todos los ópticos que he hablado con ellos son las de Maui Jin, Maui Jin o Serengeti y entre ambas, yo tengo de las dos, tengo un montón deciros que casi casi prefiero Serengeti aunque Maui Jin también me gusta un montón los diseños de Maui Jin a veces son más bonitos que los de Serengeti pero los de esta marca son fotocromáticas ¿qué quiere decir? que aparte de ser polarizadas que te quitan el brillo de cuando hace un destello muy fuerte tú puedes ver bien con la lente al ser fotocromáticas lo que hacen es que yo por ejemplo si me lo pongo ahora aquí que tengo poca luz pues como que se ajusta la lente a esa poca luz salgo al exterior que tiene más luz, más claridad pues también se ajusta a la lente y bueno, enseñaroslas las tengo en el mismo modelo pero en negro y como me gustaban pues me las cogí a ver, no considero que sean de las que más me gustan el modelo me gustan muchísimo más de estas de ojo de gato y demás yo tengo una calcita muy pequeñita y son muy grandes pero sinceramente prefiero que aparte de que me queden mejor o peor prefiero que me tapen bien, bien, bien el contorno del ojo, el ojo yo sufro mucho con el brillo del sol y prefiero que me cubran bien a que sean muy bonitas muy cookies pero sean de Pull&Bear de Zara, de no sé qué que no me sirvan para nada así que siempre me suelo comprar de esta marca como os digo además aquí en España las puedes encontrar por 200 euros 300 euros y más en Amazon las encuentras mucho más baratas ya que son americanas y las tienen pues a precio luego ya también te viene con esta fundita que pues oye es rígida y merece la pena creo que me han costado como en torno a 60 y algo euros y está muy bien si os interesa decidme y os dejo el link abajo en la caja de información y luego ya pues en cosmética coreana bueno enseñaros antes una última cosa que también es mi obsesión son yo me obsesiono mucho por muchas cosas ya lo veis sobre todo compulsivamente son estas mallas de gimnasio que son de la marca de Primark y bueno deciros que para ser de Primark y costar 10 euros están súper súper bien la verdad tienen unos acabados muy chulos y me gustan están 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 genial la verdad y bueno viene también por detrás viene con este para meter pues alguna monedita o los cascos o alguna cosa nada simplemente una pequeña cosa la llave del gimnasio o lo que sea del 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 candado y enseñaros una última cosa también que hay gente que sí le gusta las joyas este este collarcito también me lo compraron en Amazon es de oro de 9 kilates y bueno viene con no sé si se aprecia bien viene con diferentes tonos de oro oro blanco oro amarillo oro rosa y luego en mi barrio me cogí esta florecita en la en la joyerilla que está aquí cerquita y me compré esta florecita que es de oro también esta es de 18 kilates y me costó 65 euros que bueno muchas de vosotras también me decís que os gustan mucho las joyitas y pues para tener ideas y demás en oro es difícil encontrar diseños juveniles y bueno siempre que veo alguno juvenil que no sea el típico corazoncito que me gusta o el típico delfín un delfín a mi no me gusta un delfín como collar la verdad o un osito o algo así que eso no me gusta ositos así no me gustan pues cuando veo así un diseño original en oro o lo que sea pues me lo suelo coger si no está muy caro claro bueno que me enrollo de cosmética coreana ayer en el primor me volví un poquito loca y bueno pues estuvimos ahí mi hermano y yo cotillando a ver que tenían y demás y y la vi a una de las chicas a la chica que estaba decirle a una de las que estaba comprando voy a ver si tiene el 20% de descuento y tal digo ah que es que tienen el 20% de descuento hoy porque en el primor si es cierto que si que tienen muchas cosas de Tony Moly que tampoco es una marca que me llame muchísimo muchísimo pero que no son muy baratas la verdad entonces bueno con el 20% de descuento pues dije bueno pues no está mal entonces me empezó a mirar los precios porque no sabía tenía que mirarlos cada vez que que le decía y este producto tiene el 20% no lo sé voy a mirarlo no lo sé voy a mirarlo no lo sabía entonces fui mirando uno a uno y los que tenían el 20% de descuento pues me decidí a probarlos y entre ellos está este mist que es un los mist es un como un tonificado un tónico o uno de estos de aguas que te echas en la cara pero con hidratación en el libro este que he leído lo que te dicen es que muchas veces de este estilo por ejemplo sin ir más lejos que lo que hacen muchas veces es resecarte más la piel que hidratártela al tener agua tu piel al estar mojada la cara pues como que se deshidrata un poco es una cosa que yo ya sabía la verdad y la gente le encanta me hidrata un montón no sé qué y yo siempre he pensado que no te hidratan yo estas cosas las utilizo pues como a modo de tonificante o sea luego me echo una crema pero a lo largo del día echármelo en la cara como que me no sé solamente para refrescarme alguna vez y lo hago pero que no me lo echo como muchas personas que veo que lo llevan todo el día y están todo el rato echándose y que resulta que es al final contraproducente y lo que es mi gato y lo que pues me compré este la verdad que está caro porque cuesta 13 euros y pico pero bueno con el 20% pues te salía 11 o algo así dije bueno pues para probarlo y es una bruma suavecita ahora no me la voy a echar porque no no me la voy a echar pero ayer me la eché un poquito así por encima y dejaba la sensación como si de hidratación pero lo que no me gusta es el spray que lleva que es como como muy intenso no esparce pero es lógico al tener como textura de crema más que de líquido pues es lógico que pase eso y entonces lo que hago es echarme un poquito ¿veis? la textura en la mano y luego masajearla ahora echarla en las manos porque la cara no quiero ahora y bueno luego otra cosa que tampoco me gusta es que vengan los ingredientes en coreano y la chica sinceramente no tenía ni pajolera no de coreano no tenía ni pajolera de ninguna de las cremas que o sea así es lo leía yo también sé leerlo o sea no se han dado una formación un algo de verdad en primor muchas veces eso flaquea bueno y a partir de ahí como estuve chafardeando y cotillando muchas de las cremas me unté una de estas digo a ver qué tal si son hidratantes y tal es súper pringosa súper pringosa y al principio dije que asco no me gusta muy pringosota muy bueno pues mientras estaba me limpié un poco lo que es esta parte con un pañuelito porque no me gustaba la sensación y luego a los 5 minutos me tocó la piel y uff que hidratada que bonita que bien y bueno pues me decidí a comprarla porque digo bueno para los pies para las rodillas las piernas y tal que no me importa estar de primeras un poco pringosa pues y la verdad que ayer me lo apliqué y deja la piel muy muy bien muy bien muy bien pero súper suavecito deja vamos como la piel de un bebé es cara porque cuesta 13 euros y pico bueno no es excesivamente cara pero bueno es cara tiene 320 mililitros y lo mismo me da rabia que no tenga los ingredientes ni se sepa que te estás poniendo en la piel pero bueno es un poco hacia vas pero bueno ahí estamos en esa no quiero mirar los ingredientes luego ella decía que en promoción que estaba muy bien eran estos limpiadores que lo que hace es una espuma ayer la verdad es que lo probé cuando vine a casa estaba deseando de probarlo y fíjate que tengo yo miles y miles y miles de ayer pues digo bueno a ver que tal y me eché nada muy poquito muy poquito y la verdad que menos mal que lo hice así porque lo froté no sé la chica no me supo explicar muy bien como se utilizaba pero lo froté mucho y me salía como mucha espuma y me gustó mucho la sensación y estaban a 3,90 y después con el 20% encima pues bastante mejor me decía la chica seguro que no están en promoción digo pero bueno puedes mirar a ver no pero si es muy barato digo ya pero míramelo cansina si me estás viendo desde aquí un poco pesada si fuiste y luego pues bueno pues como en el libro también te explica mucho de las toallitas que en vez de las las típicas toallitas que utilizamos aquí en occidente ellas utilizan toallitas con emolientes con aceites y demás pues bueno vi estas y dije bueno pues para probarlas fíjate que tengo miles de toallitas y que yo no utilizo toallitas pero digo bueno estoy cambiando y estas costaban 4,90 un pelitín caras pero bueno si que tienen muy buenos ingredientes estos por fin te ponen los ingredientes en inglés añere caléndula rosa argán aguacate jojoba lavanda y bueno pues eso me llamó mucho la atención y no las he probado todavía y luego bueno las típicas mascarillas que en el libro pues te las ponen de maravillosas y estupendas y es de decir que si que las que he estado probando si que te dejan una sensación muy jugosa en la piel y como descansada y bien lo único es conseguir tener 20 minutos para ponérmela que pocas veces tengo pero bueno y estas de vitaminas luego la chica la verdad que si fue un poco petardilla pero si es cierto que me regaló cositas entonces la perdono todo 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 porque en primor no te dan muestras no se si os pasa alguna de vosotras últimamente compro mucho en primor que si compro x dinero oye tenéis una muestrecita de lo que sea una no no tengo no se que no te las quieren dar me imagino que no tendrán ellas porque también se las repartirán entre ellas pero bueno me dijo uno un día uno de primor es que nuestras mejores muestras son nuestros precios digo ah vale gracias hijo y nada bueno pues esta chica me dejó estas si alguna trabaja en primor de las que me estáis viendo decidme si es verdad o no es verdad que tengáis muestras escondidas porque es que jolines yo a partir de probar una cosa pues compro otra si no la pruebo pues no se ni que es y bueno me dejó esta que todas pues son del estilo a ser un y demás y bueno tenía muchas ganas de probar esta de Missha que es con SPF42 vamos el máximo que hay del mundo mundial no 50 60 y bueno pues hasta aquí los productos que he comprado últimamente bueno al final se me ha hecho un vídeo de 13 minutos que no está nada mal nos vemos en más vídeos acordaros que tengo abajo el código de descuento de bolero de ayer tengo mi instagram tengo hotmail tengo muchas cosas miradla nos vemos en los siguientes un besazo chao chao